Sí, ya estamos a full, ya estamos con todos los preparativos del predio, ya se están armando las carpas grandes, que es lo que más tiempo lleva, se están poniendo los pisos también de las carpas, ya se está taqueando todo, si ven ya está todo taqueado lo que son los stands, están chicos, están grandes, acá va a ir todo lo institucional, con el camión de seguridad vial, con el simulador de vuelco, va a estar la carpa institucional acá atrás, una de 32 metros por 12, acá va una de 20 metros por 12 que es producción, esto es todo el patio de comida frente al escenario, se está trabajando a full para poder llegar bien y tener un poquito de margen de tiempo, yo que soy un poco detallista, por ahí para llegar al miércoles con todo terminado, para jueves y viernes darle ya los últimos retoques. Bueno, de esto se trata, también a veces el éxito en el sentido de, bueno, que todos puedan estar muy bien, que tengan las instalaciones adecuadas, en el sentido de la iluminación, de todos los detalles, ¿no? Exactamente, ayer también ya se arrancó con electrotecnia, está toda la gente de la municipalidad trabajando, sí, hay que trabajar mucho, se está trabajando, se trabajó mucho para esta fiesta, desde marzo estamos trabajando todas las semanas, con el intendente y con el equipo, para poder llegar a esto. Ya estamos en el tramo final, y yo que vivo también, trabajo todo el año de esto es, la idea es que venga la gente, los que son puesteros, las empresas que vienen que estén cómodas, y la gente que viene a visitar la expo y a visitar el festival, que se sienta cómoda, que tenga caminos anchos, como decías, bien iluminado, bien marcado, tenemos bastante carteles de señalética, que es para señalizar por donde tienen que caminar, para que los chicos no se pierdan, no anden atrás de las carpas, y sobre todo la iluminación, que yo siempre digo, cuando un lugar está bien iluminado, la señora anda con su hijo, y si se le escapa y anda por la oscuridad, está nerviosa, y ya está nerviosa, y si hay buena luz, ya ve por donde está su hijo, entonces están todos más tranquilos, disfrutan un poco más, todo medio que tiene que ver con todo. Bien, Edgardo, los accesos van a ser tal cual se dio el año pasado, ¿hay algún cambio en este aspecto pensado desde vos como organizador? No, no, el año pasado no lo pudimos disfrutar, ya que se suspendió, pero esta es una entrada... ¿El año antepasado? El año antepasado sí pudimos, el año pasado no, pero son dos avenidas principales, que es el Corzódromo, que va a tener la entrada por la ruta, y la que está enfrente al estacionamiento, el estacionamiento va a volver a ser acá, en el Aeroclub, con un portón bien enfrente al acceso, en la punta allá del Aeroclub va a estar el Boliche, la Carpa Boliche, pero son estos dos accesos, con dos avenidas principales, y sí hay calles nuevas, que esta calle, por ejemplo, no estaba, para comunicar un poco más todo, pero yo siempre me baso en las dos avenidas, que digo yo que son el Corzódromo y esta nueva. Edgardo, ¿qué hay para adelantar también de la parte de espectáculos, los horarios y demás, que sea como útil y, bueno, ya ir teniéndolo en cuenta también, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, el viernes vamos a arrancar 21 a 30 horas, ya con todo, con todo, con el escenario a full, tenemos muy buena artística, cerrando los decadentes, va a estar Calacagua ahí, haciéndole la previa, el sábado también, estamos con Ernestito Montiel, estamos viendo Cicuancito Buenaga, viene sábado o domingo, está Miguel Mateo, Autorreverse, hay grupos de acá de Bellavista, varios, y el domingo si tenemos que arrancar un poco más temprano, para no terminar tan tarde, ya que el lunes empiezan a trabajar todos, por supuesto, y igual viernes y sábado, la idea es no terminar tan tarde el festival, ni 5 de la mañana, ni nada por el estilo, 3, 3 y media, si Dios quiere y todo se puede, 3, 3 y media, terminar el festival para que la gente que tenga que ir a su casa, se vaya tranquila, no tan tarde, y se abra el boliche. Perfecto, bueno, todo ya entonces encaminado, obviamente estamos hablando con anticipación, pero como decías, la idea de prever todos los detalles, mejorar si hubo algún tipo de inconvenientes, y darle a la gente lo mejor, ¿no? Totalmente, totalmente, esa es la idea, agradecer primero a la municipalidad, porque es espectacular todo el equipo, se está trabajando a full, y nada, estamos ansiosos, esperando que llegue el día, y para eso estamos trabajando mucho, y nada, y nada,